Ya está ahí, ya está ahí. Sale hasta... ¿No está? Todo, todo se está grabando. Se graba hasta la columna roja siguiente. Ciérrate la puerta del fondo para que no te dé reflejo. Perfecto. Claro, a la hora de poner los comentarios no indicamos ni siquiera. Nada. ¿Y sin esterilla o qué? Escúchame. ¿Hay solución? El segundo cae. ¿Tenés? 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 Gracias. 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 3 y acaba y estábamos al final eso es bien bien vale y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es la última fase! ¡ FIFA y D Has terminado los detalles... ...y ya has hecho los detalles terminados... y no está alentamiento... ¡Sí! Ahí está hoy, el imperativo y el nieve pasivo... pasivos y luego los otros días. No te pongas delante, que es lo mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 What do you think that might be? It's going to be up for you. ¡Gol! ¡Gol! ¿L cooperation. Legal. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!